En este 2017 que ahora termina, hemos visto cómo se ha visto truncado un proyecto socialista honesto y de cambio por la deslealtad y la traición de uno de los miembros del equipo de gobierno. Hemos visto cómo ha vuelto la oscuridad y la gestión oscura a la gestión del ayuntamiento. Por ello, queremos decir que desde el PSOE de San Pedro vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apostando por San Pedro, por Nueva Andalucía, por sus vecinos y vecinas, para que este año que entra 2018 veamos cumplidos todos esos sueños y esos proyectos que dejamos ya redactados para que se realizaran en los barrios, que es donde el gobierno socialista de Pepe de San Pedro invirtió principalmente. Entendemos que es fundamental dedicar dinero e inversiones a aquellos que más los necesitan. Por ello, a pesar de ese cambio de rumbo en el gobierno del ayuntamiento de Marbella y de la tenencia de alcaldía, durante el próximo 2018 estaremos vigilantes y haciendo apuestas para cumplir, para que se cumplan todos aquellos compromisos que se hicieron al inicio de esta legislatura. Además, queremos aprovechar para desearos a todos y a todas una feliz fiesta y que la viváis acompañados de vuestra familia y vuestros seres queridos, y que el año 2018 os traiga aquello que más anheláis y lo viváis felices, como siempre, rodeados de todo aquello. También queremos acordarnos de los que ya no están y que, por desgracia, no pueden acompañarnos en estos momentos, pero desde el recuerdo, siempre los tendremos con nosotros muy presentes y que nos acompañarán en este camino que estamos seguros que en el 2018 nos llevará un pasito más cerca de devolver al ayuntamiento de Marbella y a la tenencia de alcaldía de San Pedro un gobierno honesto, honrado, transparente y cercano a los vecinos y vecinas. ¡Felices fiestas y prósperos años 2018!